hola que tal tengan todos ustedes muy buenos días estamos aquí para mostrarles un pequeño vídeo de aquí este sector para que ustedes puedan digamos ver cómo ha amanecido este día lunes esperando les guste desde acá desde la unión el salvador estos vídeos son para ustedes para que puedan ustedes ver un poquito de cómo está en ese momento la unión pueden observar cómo está el ambiente por acá aquí estamos digamos por los poquitos para que tengan una idea ustedes y el ambiente por acá en este sector que muchos saludos y para todos los que están conectados siempre a través de la página la unión el salvador su fiesta 60 y más y salvador misael gómez bueno pues estamos en determinar los poquitos para que tengan algo que ver este es determinar los poquitos pueden observar ustedes pues el movimiento es un poquito digamos poco normal porque los días lunes siempre digamos es un es un día muy muy movido aquí en lo que es la terminal pero debido a la pandemia digamos son ha disminuido bastante por normalidad digamos de lo que estamos pasando es menos movimientos acá en la ciudad de la unión inclusivo pues aquí mismo digamos en nada en la terminar los poquitos es que muchos saludos hay para todos los que siempre se conectan a través de la página la unión en el salvador así está el ambiente por acá por la terminal de los poquitos en la unión esperando pues qué pues les gustó ver un poco de su lindo lugar de aquella día no venía para acá así está el ambiente por este lugar saludos ahí para toda la audiencia que tengo en las islas de la unión a todas las islas saluditos a todos eso es digamos el sector los poquitos que muchos saludos ahí para todos los que pasan día al día al día al día a día trabajando acá en este sector así lo ambiente saludos y para toda la audiencia que siempre se conectan a través de esta página saludos a toda la gente de la isla conchaguita a toda la gente de la isla zacatillo a toda la gente de menguera del golfo toda la gente la gente de todas las islas para ustedes desde la unión de salvador el movimiento que se vive acá hoy en estos tiempos en lo que es los poquitos en la unión saludos ahí para todos y pues para mí es un placer llevarles a ustedes estas imágenes para que puedan ustedes ver un poquito más de la unión de salvador de la unión de salvador así es que lo voy dejando con un vídeo esperando les haya gustado con mucho aprecio y cariño llevándolo a ustedes un poquito estas imágenes para que estén al día con su gente con sus cosas desde la unión el salvador saludos ahí para todos desde la unión saludos a toda la gente de parte de mi hija del gómez servidor bueno lo dejo entonces será hasta la próxima con un vídeo más saludos